Tras su fuga de la cárcel de máxima seguridad altiplano 1 en el municipio de Almoloya del céntrico Estado de México, el capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán reapareció en Reynosa, Tamaulipas, pero en forma de piñata. Y es que en la piñatería Ramírez, con 30 años de historia, esta ha sido una de las piñatas más solicitadas tras la fuga del narcotraficante que escapa por segunda vez de un presidio. El encargado de este negocio familiar, Dalton Ramírez explicó. Con revólver y granada en su cinturón, con el uniforme de la prisión, gorra y gafas, este personaje ha sido todo un éxito en el negocio, conocido ya por hacer este tipo de piñatas sobre temas polémicos. Por ejemplo, aquí podemos ver junto al capo al empresario estadounidense Donald Trump, que últimamente ha estado en el ojo del huracán por sus fuertes declaraciones contra los inmigrantes mexicanos. Muchas veces he dejado de hacer piñatas que van más o menos hacia la política, que es donde hay mucho temor. Y pues ellos sí a veces me dicen que tengan mucho cuidado con qué tipo de piñata y cómo lo pueden tomar. Por la estatura del chapo en la vida real, la representación de metro y medio ha sido la más solicitada. Trabajando bajo pedido, la empresa ya ha elaborado 10 piñatas del prófugo, que hechas a mano, suponen un éxito rotundo. Solo esta semana la piñatería tuvo tres pedidos del clásico de Disney Frozen contra cinco del chapo. Para Ramírez, esta piñata de cartón de unos 50 dólares no es más que una forma de expresarse.